Buenas a todos, soy Delor Ratero, bienvenidos a mi canal. Estamos en Metro 2033, capítulo 8. Vamos a continuar con la armería. La armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro. En la superficie había fábricas de armas. Cuando cayeron las bombas, muchos de los trabajadores se asentaron aquí. Estaba buscando a Andrew el Herrero, pero él me encontró primero. Él me encontró primero. Vamos allá. Uy, las telarañas. Un cráneo. Mmm, qué bonito. ¡Saltamos! Ah, ponernos máscara de gas. ¿En música? ¡Alto! ¿Quién va? ¡Uy! No te muevas. Eh, relájate. Es un humano. Apaga la luz de una vez. Vale. Pareces humano. Eso es lo único que importa. Ven, esta es una estación libre. Vale. Ya estoy, ya estoy dentro, ya estoy dentro. Ya podéis cerrar. Entendido. Sí, señor. Vamos a quitarnos la máscara. Atención, atención. Estamos realizando una inspección de documentos en la armería. Permaneced en vuestros domicilios y colaborad con el personal de seguridad en sus tareas. Permaneced vigilantes, camaradas. El enemigo nunca duerme. ¡Cállate a la pared! Esto es una inspección. Venga, dejad de acosarme. Yo no soy de esos. Cierra la boca. Prepárate para la inspección. Siempre estoy preparado. Doctor, ¿podría revisar mi próstata ya? ¡Shh! ¡Cállate! ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos. Estás arrestado. Estoy arrestado, ¿por qué? Vale, vale, basta. No voy a resistirme. ¡Ah! ¡El disparo! ¡Corre! ¿Por qué? Lo mataré. Vamos, ven. Venga, sígueme. Ten cuidado, idiota. ¡Bueno! ¡Aquí! ¡Venga, cómo rompen las botellas! Pero que yo no he hecho nada Pero ¿por qué me han? ¿Y si no corro? ¡Venga! ¡Sígueme! ¡Ten cuidado, idiota! ¡Aquí! ¡Sígueme! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ahí! ¡Alto! ¡Escoria! Si aún existía Dios en nuestro mundo, aquel día estaba de mi lado. Acababa de ser rescatado por Andrew el Herrero, el amigo de Khan. Él iba a ser mi conducto de salida de la estación comunista. Hola. Pero el único camino atraviesa un maldito campo de batalla. Es el frente entre el Rai y los Rojos. Tengo que desfrazarte. Ponte este mono sobre la ropa. Los Rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas. Van a mandar un tren lleno de reclutas directo a la línea de fuego. Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere. No será un viaje en primera clase, pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre. Una vez que el tren pase las barricadas, estarás solo. Ok. Gracias. Metro 2033. No, la cambiamos por esta. Es que esta está muy guay. Mira. Tenemos aquí un resumen de toda la armonición. Vale. Mapa. Por cierto, vamos a recargar esto que lo ven. Pues sí. Botiquines sí, pero... No, amigo. Colata y mira. Arma neumática que se dispara flechas. No. Tira esa chatarra. Eso es para los críos. Ah. Como que... Venid. Mirad. Es la mejor arma del mundo. Te la recomiendo. Cala. No seas de broma. La tuya es exactamente igual. Vale. Este es igual. Una elección excelente. Buena arma. Sin duda mejor que la tuya. Mmm. Es la mejor arma del mundo. Te la recomiendo. ¡Oh! ¿Qué dices? Nos falta nada. ¿Cómo se puede vender? Quiero vender. Quiero vender. A este. A este. ¿Qué? Ya. Quiero vender. Aquí. Eh. Pues voy a vender... Vamos a vender cuatro. Vamos a quedar, ¿no? Con... 80. Vale. Bien, 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 bien. A ver. Esta. Buah. Ahí. No. Mapa. No pasa nada, muchachos. Viene con nosotros. Venga, asalta el agujero, Artión. ¿Cómo sabe mi nombre? Qué guay. Un arma con mirilla. Es ese compartimento de equipaje. Métete ahí. Vamos. Un libro. ¿Qué pensáis, muchachos? Vamos, eh. Vamos, 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 vamos. Aquí, de contrabando, chaval. Metro 2033. ¿Puedo sacar? Eh, Andrew. ¿Estarás seguro ahí dentro? No me gustaría ver cómo se cae a las vías. Bueno, no es un vagón de primera clase. Pero será hombre muerto si se queda ahí. Irá directo a la Lubianca y de allí nunca se vuelve. Que gracia que bromeen con mi muerte. Venga, vamos. Todo va bien. Ahora todo queda en tus manos. Buena suerte. Adiós. Gracias. Hola, Sergencia Reyevich. Te traigo un chaval del barrio con manos de risa. Todo un soldado para tu causa. Siempre buscamos a jóvenes que comunen con nuestros ideales comunistas. Muy bien, chaval. Recibirás un arma y un uniforme inmediatamente. Muy bien, muy bien. Nos hemos infiltrado con éxito. Vale. Vamos allá. Y para omitir la escena. Vale. Vale, unos cuantos soldados. Venga. Todas las tropas que tengan órdenes de traslado deben subir al tren inmediatamente. Cualquier soldado que permanezca en el Andén cuando el tren abandone la estación será acusado de desarción y ejecutado al... Joder. ¿Por qué te has alistado? Por mis creencias políticas. Yo estoy aquí por la pasta. Un mercenario. Únete al ejército, me decían. Verás mundo, me decían. Mi padre era un soldado del ejército rojo. Y su padre también. Es la tradición. Es la tradición familiar. También es vuestra tradición el perder brazos y piernas en el campo de batalla. Hicieron esos sacrificios de buen grado. Ya. Los borrachos y los necios siempre ayudan de buen grado. Hay una cápsula negra en mi bandolera. ¿Qué? ¿Es un antibiótico? No. Es cianuro por si nos captura el enemigo. ¿Qué? Pero... Dios castiga el suicidio. Iré directo al infierno. Escucha, monaguillo. Los prisioneros de los fascistas van al infierno pase lo que pase. Cree. Esta pastilla es más rápida. Nunca podría acabar con mi propia vida. Entonces dame tu pastilla. Prefiero tragarme dos que pudrirme en uno de sus estalag. Ni la ancianuro. En plan, a lo nazi. En plan, que no puedan dar información al enemigo. Vamos. Capítulo 4. Guerra. Hemos entrado en el capítulo 4 ya. La paralipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología. Estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas. Tengo entendido que en su día libraron otra guerra. Y que los fascistas perdieron. Vale. Bien, bien, bien. Vamos allá. Vamos allá. El futuro del metro de Lenin y de la humanidad está en las manos. Adelante, entonad conmigo. Arriba, pariate. ¿Qué pasa si lo mato? Arriba, en pie, para pagar algo aquí. Preparaos para la acción. Cómo mola. Uy, me ha pillado. Me han disparado de ahí, ¿no? Vale, me la han molido. Vamos a suicidarnos. Vamos a suicidarnos y tal vez no matamos a su líder. Se me ha ido la castaña, fallo mío. Una buena por llegar a la línea del rey. No, pa. ¿Qué tenemos que...? A ver... El futuro del metro de Lenin y de la humanidad está en vuestras manos. Adelante, entonad conmigo. Arriba, parias de la tierra, en pie... Vale, vale, sí, sí, hay que matarlos, hay que matarlos. Vale, pensaba que no, pero hay que matarlos. Enhorabuena por llegar a la línea del malete. Preciaréis que vuestra madre patria esté orgullosa de vosotros. ¡Preparaos para la acción! ¡Hay heridos! ¡Joder! Vale, a ver, vamos a intentar pasarlo con un poco más de sigilo. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Esta, esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puta! ¡Nos han pillado! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Lol! ¡Puf! Prometes y agilosamente Control, ¿vale? Vamos a probar una vez más. ¡Que le puedo volar la cabeza! ¡Arriba, parias de la Tierra! ¡En pie! ¿Os van a pagar algo o qué? Ni siquiera el propio Mars podía sobrevivir solo a base de ideas. ¡Deja de parrotear! La munición es el dinero y os pagaremos por adelantado. ¡Un cargador! ¡No, tío! ¡Hay un montón de enemigos! ¡Y además van con armadura! ¡Es que no sé qué hacer! ¡Mapa! ¡Ir a Polis, encontrar a Miller! ¡Cruza el frente y entra en territorio fascista! ¡Pues no sé cómo hacerlo! ¡Van a pagar algo o qué? Ni siquiera el propio Mars podía sobrevivir solo a base de ideas. ¡Deja de parrotear! ¡La munición es el dinero y os pagaremos! ¡Preparados para la acción! Vale. ¡Mierda! ¡Uno de los nuestros ha caído! ¡Bien! ¡De momento no me han encontrado! ¡Lo cual está bien! ¡No sé qué coño me ha reventado! Bueno, un intento más, un intento más. Y si no... ¡Enhorabuena por llegar a la línea del presidente! ¿Dónde queréis que vuestra madre patria esté orgullosa de vosotros? ¡El futuro del metro de Lenin y de la humanidad! ¡Preparaos para la acción! ¡El futuro del metro de Lenin y de la humanidad! ¡Qué coño, tío! Suerte que tenemos este arma, tío. Tenemos poco munición, ¿eh? ¡Vamos a recargar esto! ¡Vamos a recargar esto! ¡Vamos a recargar esto! ¡Vamos! A ver, vamos a retroceder un poco. ¡Vale! Y vamos a recargar... Vamos, un botiquín. ¿Dónde está el que me ha disparado? ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Joder! Es que es imposible, es imposible. Lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente episodio ya lo intentaremos. Porque la hostia... No hacen ruido y arrojarás munición. Bueno, ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.